Como cada miércoles, las recomendaciones para aprender a comer con Estefanía Ferrarero, nuestra nutricionista. Bienvenida. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, contenta de cada miércoles. Claro, y sobre todo en esta época del año, verano, hay tentaciones inevitables, el helado es una de ellas. El helado es una de ellas, y si bien aumenta su consumo en esta época del año, como bien vos mencionás, es un alimento que nos acompaña durante todas las épocas del año, ¿no? Entonces es importante brindar a la gente recomendaciones, ¿no? O qué puntos tener en cuenta para no excederse y poder comerlos sin culpa, ¿qué te parece? Claro, cómo no. Por ejemplo, ¿hay helados que quizás no tienen tantas categorías como otros? Así es, en realidad hay diferentes tipos de helados. Siempre la famosa duda está entre helado de agua o helado de crema, ¿verdad? Bueno, obviamente los helados de agua son los que menos calorías aportan. Podríamos decir que un heladito de agua comercial, los frutales. Por ejemplo, rondan alrededor de las 150 calorías aproximadamente, ¿no? Por supuesto que si lo hacemos casero en casa, a partir de frutas frescas, por supuesto, naturales, acompañado de agua, ¿no? O de algún jugo natural, por supuesto que mucho mejor porque lo acompañamos de vitaminas y minerales. Pero, en contraposición a los helados de crema, los helados de crema son los que más calorías aportan. Y los más ricos también. Y los más ricos también. Pero, ¿por qué son tan ricos? Porque, por supuesto, tienen, además de azúcares, grasas. Tienen cremas. Y, por supuesto, cuanto más complejo es, más calorías va a aportar. De hecho, los más sencillos son los de vainilla, ¿no? Frutilla, chocolate, el tradicional dulce de leche. Pero después tenemos los agregados, que son los que vienen con bombones, con galletitas, frutas secas, algunos vienen con alcohol, por ejemplo, con whisky. Así que, obviamente, cuantos más complejos sean, más calorías van a aportar. Si vamos a hacer una comparación de calorías, para que tenga la gente una idea de cuántas calorías come, va a variar, por supuesto, del tamaño de la porción. Siempre lo que vamos a recomendar a la gente es una porción chica. ¿Cuánto es eso? Bien, el vasito chiquito de la heladería o dos bochas, el equivalente. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuál sería el tamaño para sacarnos el gusto, pero no incorporar tantas calorías? Bien, esa porción que te acabo de mencionar sería la justa. Y eso con una frecuencia de una a dos veces por semana andaríamos bien. Bien, el vasito. El vasito rondaría más o menos entre aproximadamente 300, 400 calorías, dependiendo, por supuesto, del tipo de helado que elijamos. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que la gente más compra cuando va a comprar un helado? ¿Qué porción? Empezando por el cuarto. Muy bien. El personal es el cuarto. Es el cuarto. Para sentarse a ver tele, ¿no? Y ya por ahí recomendarle a la gente que comparta el cuarto, que sería lo ideal, te miran como diciendo sacrilegio, ¿no? No se puede compartir un cuarto. Un cuarto para cada uno. Bueno, eso es un montón. ¿Sabes en cuántas calorías estamos hablando? ¿Cuántas? Bien. Para arrancar en 800 y podremos llegar hasta 1500 calorías aproximadamente, solamente en un cuarto de helado, que es el equivalente, para hacer una comparación más visual para la gente, a cinco platos de fideos que te comas en un día. ¿Qué te parece eso? ¿Cuánto? Cinco platos de fideos. Cinco platos de fideos. O 30 manzanas. Claro, hay que llevarlo a esa perspectiva para entender un poco. Para entender un poco. ¿Cuánto significa un cuarto? ¿Cuánto significa un cuarto? O podríamos decir que le adicionamos al mes un día más, porque un día más de ingesta aproximadamente promedio de una mujer es 1500 calorías, en los hombres 2000, estaríamos consumiendo en un cuarto de helado todas las calorías que necesitamos de un día. Es muchísimo. Es mucho. Por eso es muy importante saber que los placeres están, son posibles, pero es muy importante controlar el tamaño de la porción. Sin dudas. Recuerden que para sacarse el gusto lo mejor es un vasito, y ahí después están los dos gustos. ¿Qué sirve mejor? ¿Combinar un gusto de agua, frutal, y sumarle quizás otro de crema, que no sean los dos del mismo? Muy bien. Una seguidora de mis redes comentó eso como una estrategia, y fue muy útil porque básicamente si contrarrestamos, digamos, la selección de helados, podemos tratar de equiparar un poquito las calorías. Entonces, un gusto bastante potente, por ahí suculento, que son los que nos gustan, algunos que somos más golosos, con alguno más frutal o de agua, podríamos ayudar a bajar un poquito las calorías. Y si no, también le recomendamos a la gente, por supuesto, las opciones caseras. Tenemos, por ejemplo, el famoso milkshake, que es usar alguna bochita de helado, que compramos en la heladería, con leche o con yogur descremado, que lo ponemos en la licuadora, o también lo que podemos hacer es hacer los helados, como dijimos hoy, con fruta en el freezer, los congelamos, los sacamos y agregamos cubitos de, en vez de hielo, podrían ser de yogur o de leche descremada, los procesamos y hacemos un helado de crema natural, y si no, los más famosos, los más clásicos, es los jugos naturales de fruta exprimidos en el freezer, heladitos de agua para toda la familia. Vienen los moldecitos, además, todo... Con formas. Para poder hacerlo. Para hacerlo más creativo. Claro, sobre todo para los chicos, son los que más piden. Exactamente. En esta época del año. Y para sacarnos las ganas de comer algo dulce, quizás, de forma diaria, y cuidando, por supuesto, de las calorías. Bien, pero sorprende, ¿no? Uno no tiene en cuenta la cantidad de calorías al momento de comprar el helado, así que tengan en cuenta que un cuarto equivale a cinco platos... De fideos, aproximadamente. Para empezar a calcular el momento que tenemos ganas de sacarnos del gusto. Así es. Más, por supuesto, consultas a través de las redes sociales. Así es, me pueden encontrar siempre en arroba nutricionista ferranelo, donde subimos un montón de consejos, recetas, y por supuesto, nos pueden comentar temáticas para tratar las próximas columnas. Y a hablar. Muchas gracias, Estefania. A vos. Nos reencontramos con ella el día miércoles. Y ahora...